Bueno, yo soy Carlos Fidel, soy fellow de neurointensivismo y hoy la idea era presentar un caso clínico de malformación arteriovenosa y aneurisma contralateral y elegimos este tema sobre todo porque en las últimas tres semanas ya tuvimos tres casos de malformación arteriovenosa que nos llevó a un poco a hacer una revisión del tema. La idea es hacer algo cortito y no aburrirlos mucho. Lo que presentamos es una mujer de 75 años con antecedentes de tabaquista e hipertensa, sin otros antecedentes de relevancia, que ella consulta en otro centro médico por presentar 12 días de hipertensión asociado a cefalea. Los otros centros médicos la trataron con antihipertensivos y con AINES. Fue agregando a la paciente una tosis palpebral derecha, por lo tanto consulta a un neurólogo del hospital italiano. En el interrogatorio dirigido a ella y a los familiares referían que en el último tiempo también había tenido algunas alteraciones del habla con episodios de mutismo intermitente y ella traía un estudio de otro centro médico de octubre de este año donde en la resonancia del cerebro que se había hecho sin contraste y sin angiorresonancia se veía en la región frontal izquierda una imagen de aspecto serpinginoso con ausencia de señal que era compatible con una MAP, de aproximadamente 3 centímetros por 3 centímetros. Al examen físico la verdad que movilizaba a los cuatro miembros, estaba vigil, estaba orientada, lo único que tenía era un tercer par completo derecho con una pupila midriática reactiva que la verdad que no coincidía este examen físico con la resonancia que tenía. Entonces en ese contexto se decide la internación para hacer algún estudio vascular para encontrar por qué estaba teniendo la paciente esta tercer par derecho. Se le hace una angiotomografía y una angiografía en donde se va a visualizar a nivel, acá se las voy a marcar, esta dilatación aneurismática saccular con un cuello bastante amplio de 3,8 milímetros a nivel de la carótida interna derecha donde estaba la cerebral, la comunicante, perdón, posterior derecha. Ese aneurismo la verdad que sí justificaba tener el tercer par completo. Se siguió haciendo la angiografía y se visualizó contralateralmente la malformación arteriovenosa que es así, ya sabíamos que existía porque tenía de una resonancia del otro centro donde se ve una malformación arteriovenosa bastante plexiforme que tenía unas aferencias de la cerebral media de un nido bastante grande de 3 centímetros que drenaba a una única vena aferente bastante importante la vena, bastante arterializada que iba a ir al sistema profundo con sobrecarga de presión de la misma y esa aneurisma a su vez tenía una dilatación bastante importante con un aneurisma venoso que drenaba después a nivel de la vena galeno y al sistema profundo de drenaje. Entonces, en este caso se decidió la internación en la terapia intensiva de esta paciente y teníamos dos grandes problemas con esta paciente. Uno era el aneurisma de la arteria comunicante posterior derecha que era la que justificaba que la paciente presentara un tercer par y acá en este gráfico lo que quiero mostrar es la relación que tiene el tercer par con la comunicante posterior derecha y por qué un aneurisma a este nivel justifica la aparición de este tercer par. Obviamente el tercer par había sido bastante agudo ya que ella previamente no lo presentaba y que sea agudo implica que ese aneurisma estaba creciendo y que tenga un riesgo inminente de ruptura. Por lo tanto, la intervención y el tratamiento de ese aneurisma era de forma urgente ya que si bien no tenía signos de HCA todavía ya que estar creciendo era signo de inestabilidad y con posible ruptura posterior. En ese contexto se decidió hacer una angiografía donde si bien en la primera angiografía se había intentado embolizar ese aneurisma no se había podido debido a que tenía un cuello bastante amplio se hizo al día siguiente una segunda angiografía donde en esta sí se pudo embolizar un 100% del aneurisma acá se veía el aneurisma donde ya está embolizado. Nunca se quiso obviamente poner un stent ya que si se ponía un stent iba a requerir la paciente después seguir con aspirina y recordemos que tenía una malformación arteriovenosa contralateral. Entonces en ese contexto, en esta segunda angiografía sí se logra realizar la embolización completa de la aneurisma de la arteria comunicante posterior derecho. Una vez resuelto este problema activo que tenía la paciente recordemos que ahora tenemos el otro caso que teníamos una malformación arteriovenosa y al interrogatorio dirigido la paciente venía refiriendo que tenía episodios de mutismo de forma intermitente. ¿Por qué hacía mutismo? La verdad que teníamos dos grandes sospechas. Una de ellas era que sea por hipertensión venosa recordemos que acá está el nido de la malformación arteriovenosa y el drenaje venoso donde las venas son de bastante aumentado de calibre bastante gruesas con arterialización de la vena que esto hace que estas venas tengan bastante presión y puedan generar un éxtasis y una disminución del drenaje con el foco consiguiente con estos episodios de mutismo intermitente. Y la otra sospecha que teníamos que podía justificar el foco es algo que se llama robo de flujo. Ahora les explico por qué puse esta tomografía. El robo de flujo es la malformación arteriovenosa tiene menor resistencia que los vasos circundantes entonces va a llevarse en ciertas circunstancias mayor flujo generando una hipoperfusión de las otras regiones y ahí va a ser un signo neurológico incipiente. Esta tomografía se hizo en verdad control después de el tratamiento del aneurisma y de la malformación arterionosa que les voy a contar pero lo que queríamos recalcar es esta zona donde en esta zona hay una zona hiperhémica se ve sustancia acá que era por la inflamación que se hizo después de la angiografía con algo de extravasación en contraste que finalmente en tomografías posteriores resolvió y no generó ninguna lesión isquémica ni nada en esta región. ¿Pero por qué les puse esa esa diapositiva? Es por esto porque justo en esta zona es donde se encuentra el fascículo arcuato ¿Sí? El fascículo arcuato es el el fascículo que comunica las dos áreas tanto de Broca como de Guernique que permite la correcta comunicación y expresión de las personas. Por lo tanto en esta región es que creíamos que estaba haciendo robo de flujo que por eso se ve en la tomografía esa hiperhémica que había sido posterior a la angiografía con signo de inflamación que finalmente no se isquemió así que era únicamente oligoemia y que eso generaba estos episodios de mutismo que eran intermitentes y no se había consolidado la isquemia. Ante estas dos sospechas hasta que decidimos hacer el tratamiento de la malformación arteriovenosa conjunto con los neurocirujanos es que posterior a la angiografía que se había hecho con la embolización del aneurisma de la comunicante posterior derecha dijimos pongamos a la paciente con cabecera a cero grados. De esa forma si el episodio de mutismo que estaba teniendo en ese momento era por robo de flujo al ponerla en cero grados íbamos a aumentar el flujo cerebral íbamos a aumentar el flujo en esta región y deberíamos ver una mejoría sintomática con la paciente. Si era el caso de hipertensión venosa la verdad que íbamos a enlentecer el drenaje venoso y no íbamos a ver ningún cambio. Sin embargo lo que vimos a lo largo del tiempo de que con la cabecera en cero grados es que la paciente recuperaba el habla y ya no tenía estos episodios de mutismo con el que incluso había venido después de la primera angiografía que se había embolizado el aneurisma de la cerebral comunicante posterior. Por lo tanto se decidió junto con neurocirugía hacer el 11 del 11 una nueva angiografía en donde se embolizaron dos ramas de la arteria silviana que eran ramas que alimentaban la estama de formación arteriovenosa y se logró una reducción del 20% de la mapa. En tomografía de control posterior la verdad que no se vio ninguna zona de isquemia a nivel de frontal e izquierda donde estaba el fascículo arcuato y la paciente la verdad que hasta el 18 de noviembre que le dimos el alta de la terapia intensiva estaba vigil estaba orientada en personas siempre estuvo desorientada en tiempo y espacio y no volvió a repetir ningún episodio de mutismo ni de espacio. Como único signo neurológico que le quedó es una aparecia brachial izquierda que eso asumimos que fue como consecuencia de la embolización en verdad del aneurisma de la cerebral posterior porque en una tomografía después se veía una hipodensidad frontal derecha que justificaba esta aparecia brachial. A raíz de este caso clínico la verdad que quisimos hacer una pequeña revisión de la malformación arteriovenosa y de todos los posibles tratamientos que hay para la misma. La verdad que las malformaciones arteriovenosas son alteraciones vasculares en donde hay uniones de arterias y venas sin capilares de por medio esto denota que tengan un alto flujo y como no hay una resistencia tienen una mayor presión sobre todo en las venas. En general la gran mayoría son asintomáticas pero cuando presentan síntomas pueden ser a través de el desarrollo de un hematómetro aparenquimatoso en el 40 al 60% de los casos que viene una persona con un hematómetro aparenquimatoso se le hace un estudio vascular y ahí se descubre que tiene una malformación arteriovenosa otra forma de presentación son a través de convulsiones del 10 al 30% de los casos y menos frecuentemente pero pueden desarrollar son focos isquémicos progresivos secundarios a estos episodios de robo de flujo o de hipertensión venosa. El riesgo de hemorragia de las MAP suelen ser de entre el 1 al 3% anual sin embargo se sabe que hay ciertos factores anatómicos de las MAP que predisponen a un mayor riesgo de sangrado ¿cuáles son ellas? por ejemplo que tengan un drenaje venoso profundo con una única vena que haya neurismas dentro de la misma malformación arteriovenosa que estén ubicadas en ciertas zonas más profundas y que ya hayan sangrado si una MAP sangro tiene mayor probabilidad de resangrado a futuro las MAP generalmente se clasifican según una clasificación que se llama Spetzel-Martin que es una clasificación en verdad de riesgo neuroquirúrgico y de mortalidad lo que toma esta clasificación son tres puntos una es el tamaño en el cual si son menores a 3 centímetros le da un punto si son medianas es decir de 3 a 6 centímetros 2 y si son largas o sea mayor a 6 centímetros tres puntos otra es la localización la localización la divide en áreas elocuentes y no elocuentes ¿cuáles son las áreas elocuentes? son bien específicas las áreas que están relacionadas con lo motor lo sensitivo la corteza visual primaria regiones vinculadas con el habla tálamo y potálamo y tronco del cerebro si una MAP está en alguna de estas localizaciones se considera que un punto por región elocuente y después es el drenaje si es el drenaje superficial o profundo dándole un punto a este último punto a este drenaje profundo y según los diferentes grados son el porcentaje de complicaciones y mortalidad posoperatoria que tengan siendo las de primero y segundo grado de la clasificación de Stetzer-Martin las de menor riesgo de complicaciones y las de cuarto y quinto que llegan incluso hasta más alto hasta el 45% de tasa de complicaciones si se hace una cirugía y se reseca la misma entonces teniendo esto en cuenta es que hay que definir cuáles son las estrategias de tratamiento que tenemos con una malformación arteriovenosa a la actualidad hay cuatro estrategias tres que son de intervención y una que es de controlar y hacer un tratamiento no quirúrgico dentro del intervencionismo tenemos una que es la radiosirugía esterotáxica que es darle una dosis de radiación que generalmente va entre 15 a 20 gray que se sabe que tienen mejor éxito las que son malformaciones chicas es decir menor a 3 centímetros donde están en un área no posible de ser resecadas quirúrgicamente y este tipo de lesiones tienen hasta una obliteración del 80% sin embargo la contra de este procedimiento es el periodo de latencia que quiere decir esto es que generalmente se puede llegar a tardar entre 1, 2 o hasta 3, 4 años que se genere la obliteración de la MAP ya que se va haciendo una trombosis progresiva hasta que se logra la obliteración completa de la MAP y en esos 3, 4 años sigue existiendo el riesgo de sangrado otro de los riesgos de la radiosirugía esterotáxica es la lesión del tejido sano circundante ya sea con necrosis de edema debido a la radiación que se da la otra técnica que se puede hacer para hacer un exércisis de la MAP es un exércisis micro quirúrgica las ventajas de esta es que cuando se hace la cirugía se elimina y se hace el exércisis de toda la MAP se elimina el 100% del riesgo del sangrado posterior ya que se elimina toda la malformación arteriovenosa y que tiene buenos resultados a largo plazo sin embargo no deja de ser una cirugía con lo que implica los riesgos neurocirúrgicos de la misma con una mayor tiempo de recuperación ya que tiene mayor tiempo de estalidad hospitalaria y en la terapia intensiva y por último como tratamiento de intervención está lo que se llama el tratamiento endovascular que es la embolización que con el desarrollo de nuevas técnicas de embolización sobre todo con los copolímeros de alcohol etílico vinílico genera una mayor tasa de obliteración de la MAP incluso llegando hasta en 50 al 90% en ciertos casos de ser un tratamiento curativo si se utiliza esta terapia como una única terapia obviamente que importa mucho la formación anatómica de la malformación arteriovenosa los vasos aferentes que es lo que se intenta embolizar se puede utilizar como una terapia única existe que se haga embolización como un paso previo a otro tipo de exélesis ya sea quirúrgica o por radioscirugía esterotáxica y esto se hace sobre todo para disminuir el flujo de la mal y disminuir el riesgo de sangrado en la próxima intervención quirúrgica y se puede hacer una única embolización o varias embolizaciones y después llevarlo al quirófano al paciente sin embargo este procedimiento obviamente no está exento de complicaciones y las dos grandes complicaciones que puede tener embolizar una MAP es isquemia ya sea por la angiografía que se embolice un vaso no relacionado con la malformación arteriovenosa con el posterior foco neurológico o sangrado y el sangrado puede deberse a que se rompen algunos vasos de la malformación arteriovenosa y sangran la malformación o una vez que se emboliza la MAP se generan cambios de presiones y de flujos en el tejido circundante y que eso genere edema y sangrado a todo alrededor de la malformación arteriovenosa están esas tres ramas de intervención y después está la de bueno controlamos y hacemos un tratamiento no invasivo y vamos viendo cómo evoluciona la malformación arteriovenosa para ver qué es lo que hacemos y qué evidencia tenemos para hacer es que hace poco se publicó un estudio que se llama el estudio ALUBA en donde es un estudio multicéntrico randomizado en nueve países donde agarraban pacientes mayores de 18 años que tenían una malformación arteriovenosa que no había sangrado y que se podía hacer un tratamiento quirúrgico y se los dividió en dos ramas uno era un tratamiento médico en donde no se hacía ningún tipo de intervención y en el otro era alguna de las intervenciones estas intervenciones podían ser tanto cirugía radiosirugía esterotáxica o embolización y se podían combinar entre ellas la idea era hacer un seguimiento cada seis meses por dos años y después anual hasta los cinco años y ellos lo que buscaban con el objetivo primario era el tiempo que había hasta que haya algún sangrado sintomático o fallezca el paciente y como autrán secundario el grado neurológico a los cinco años tomando la escala de ranking modificada como buen grado de 0 a 2 y mal grado mayor a 2 a su vez que iban a ver la incidencia de efectos adversos los efectos adversos iban a ser desde convulsiones de déficit focales hasta incluso cefalea ellos estimaron que tenían que juntar 800 pacientes para tener una reducción del 40% de riesgo de muerte o ACV sintomático dentro de los cinco años sin embargo este trabajo empezó en el 2007 en el 2010 debido a que venían reclutando bastante poco pacientes cambian el protocolo y bueno con 400 pacientes iba a ser suficiente para tener un buen poder estadístico hacen un análisis intermedio de este estudio en el 2013 y debido a que ya están viendo unas diferencias significativas entre el tratamiento médico y el tratamiento invasivo deciden finalizar el estudio se finaliza antes de lo que ellos creían en el 2013 únicamente con 226 pacientes como resultado lo que ellos vieron es que dentro de lo que es el tratamiento médico únicamente 15 pacientes tuvieron o fallecieron o tuvieron ningún sangrado sintomático versus 41 que había sido en la rama de intervención quirúrgica esto analizado en una curva de Kaplan-Media la verdad que les dio significativo como una mejoría en el tratamiento médico es decir no intervenir a los pacientes a su vez en el acto en secundario que era el ranking modificado vieron que 17 pacientes en los que tenían algún tipo de intervención versus 9 tenían un peor pronóstico neurológico y esto también les dio significativo por lo que este estudio te dice bueno en verdad el riesgo de muerte o de stroke es menor si lo manejas médicamente solo y si no haces ningún tipo de intervención y el tratamiento médico va a presentar menos efectos adversos ahora bien si bien es un estudio multicéntrico randomizado que es el único estudio donde se ve cómo se sigue o qué es lo que habría que hacer con una malformación arteriovenosa este estudio tiene bastantes debilidades una de ellas es que el número de pacientes fue muchísimo menor al estipulado ellos estipularon 800 después cambiaron el protocolo a 400 y terminan haciendo solo con 200 pacientes y otra es el tiempo de seguimiento estos 200 pacientes y estos resultados siguieron con un tiempo de seguimiento a 33 meses es decir lo siguieron dos años y medio nada más uno sabe que con un porcentaje de 1 a 3% anual en dos años y medio la verdad que la posibilidad de que sangre una MAP es bastante baja pero no responde a la pregunta de cómo hacemos en el tiempo un chico de 22 años que tenga una MAP qué pasa en 5 en 10 en 15 años que es lo que la verdad a uno le interesa saber cómo va a evolucionar en un seguimiento más largo para saber si hay que hacer alguna intervención o no por lo tanto no termina de responder la pregunta del seguimiento de la MAP va a largo plazo de este estudio otro es que también el tratamiento médico presenta menos efectos adversos pero entre los efectos adversos que ellos consideraban era la cefalea y se sabe que una paciente con cefalea es frecuente que lo tenga en un postoperatorio de neurocirugía así que eso no implica nada la verdad y por el otro comparado con otros trabajos que se dan en la misma época en este trabajo Aruba hubo una mayor tasa de complicaciones en las intervenciones comparada con otros trabajos y eso es ¿habrán elegido bien la técnica? ¿Ellos simbolizaron mucho y después fueron a una cirugía? ¿se podría haber hecho alguna otra técnica en vez de cirugía directo o radiosirugía? ¿combinaron bien? por lo tanto con tantas debilidades de la Aruba las recomendaciones actuales la verdad que te dicen depende mucho cómo las clasifiques si es una clasificación baja es decir uno o dos es decir son más pequeñas que no están en áreas elocuentes o que no tienen un drenaje profundo y no tienen nada dentro de los factores de riesgo de sangrado lo que se puede hacer es una microcirugía que en estas microcirugías tienen un éxito hasta un 95% y en el caso de que no pueda hacer una microcirugía quizás por la localización se puedan hacer radiosirugías esterotáxicas o embolización ya sea embolización como terapia única o utilizar la embolización para disminuir el flujo de la MAP y después ir a alguna de las otras dos ahora bien si tienen un Spetzel Martin 3 y la verdad que es bastante controversial porque depende cuáles son los puntos que te lleven a ese grado 3 una cosa es que sea pequeña con un drenaje venoso y en un área elocuente donde quizás en este caso se puede hacer una radiosirugía ya sea con embolización previa o no y otra cosa es que sea una una MAP de gran tamaño mayor a 6 centímetros y que está en un área elocuente y ahí quizás es más el riesgo de intentar sacarla y conviene hacer una conducta expectante entonces en las de grado 3 la verdad que hay que ver bien cada paciente los factores de riesgo la edad del paciente y las características de la MAP no solo el tamaño sino también en qué región se encuentra y casi todo concluye en que las que son de grado 4 y 5 es decir las que son muy grandes en área elocuente con drenaje profundo y bueno en esta sí es mejor quizás tener un tratamiento expectante e ir viendo cómo va evolucionando ya que el riesgo de una neurocirugía es bastante grande o por ejemplo en el caso de nuestra paciente que era una MAP que tenía un drenaje profundo que era bastante grande estaba casi de 3 centímetros y con una zona elocuente y bueno se puede hacer una embolización para reducir un poco el flujo de la malformación arterionosa como fue en este caso que se redujo hasta un 20% y después con la mejoría del foco neurológico ir controlándola pero no meterse a hacer una cirugía en este caso que traería muchísimos riesgos ya sea de sangrado con la morbid mortalidad que esto trae aparejado básicamente eso era lo que les queríamos contar de esta paciente y esta pequeña revisión de malformación arteriovenosa que hicimos o que hice gracias